Una reacción presencial, después del reportaje que publicó el Faro, algunos dirigentes partidos solo habíamos reaccionado por tweets. El mensaje principal que queremos compartir, al menos desde nuestro tiempo, es que lo que plantea el reportaje es cierto y estamos en pláticas entre los partidos políticos y distintas organizaciones de sociedad civil para poder presentar una propuesta en conjunto en las siguientes elecciones. Pero un matiz muy importante en eso, el protagonista acá no son los partidos políticos, sino las organizaciones de sociedad civil que están en todo su derecho ciudadano de poder dialogar, expresar sus inquietudes con los partidos políticos. Son aquellas instituciones que al final del día presentan propuestas electorales, que es a lo que vamos a entrar en los próximos meses y nosotros hemos tenido toda la apertura de poderles escuchar y escuchar nombres de posibles candidatos o candidatas a la presidencia y vicepresidencia de la República. ¿Que esto se vaya a traducir en una fórmula presidencial única? No lo sé. Creo que dependerá de los procesos internos que todos los partidos políticos estamos teniendo en este momento, pero como lo he dicho en reiteradas ocasiones, al menos nuestro tiempo tiene desde ya las puertas abiertas a esas organizaciones de sociedad civil para ver, en primer lugar, si nos ponemos de acuerdo con una fórmula presidencial ciudadana y se inscriba en nuestro tiempo o si lo considera necesario en otro partido o en varios partidos y luego ver qué tan amplio podemos trabajar. Pero la apertura definitivamente la tenemos. ¿Se ha sentado arena frente juntos en esta plática? Bueno, hemos dialogado todos los partidos políticos, como bien expresa el reportaje del Faro. Creo que hay algunos datos que no son del todo atinados en el sentido, por ejemplo, la diputada Ortiz nos acompañó en la reunión que tuvimos en Guatemala, pero hubo representación de sus partidos políticos. Como digo, aquí los protagonistas no son los partidos políticos, sino la sociedad civil que aviso a bien dialogar con los partidos de oposición democrática, que estamos en contra de la reelección presidencial y que deberíamos de alcanzar un acuerdo para presentar una alternativa tanto a nivel municipal, legislativo, pero por supuesto que a nivel presidencial también. Hay varias organizaciones, sobre todo de izquierda, que han negado que se hayan reunido, digamos, o que se esté buscando una coalición. ¿Cuál sería la figura exactamente que ustedes estarían proponiendo para poder alcanzar un acuerdo y presentar este acuerdo? Claro, sí. Yo creo que quizás lo que puede hacer ruido en este entorno ahorita es la palabra coalición. Y una vez avancemos con los diálogos, yo creo yo que las permutaciones pueden ser completamente distintas. Esto puede ser una coalición multipartidaria, esto puede ser una alianza de un partido político con las organizaciones de sociedad civil, puede ser una alianza sin coalición electoral de un partido político con otros partidos políticos y también organizaciones de sociedad civil. Hay distintas permutaciones que se pueden configurar para la propuesta que se pretenda presentar en las próximas elecciones. Y como digo, aquí es importante los procesos internos que tengan el resto de partidos políticos, específicamente ARENA y el FMLN, que ambos han expresado que tienen interesados a la presidencia de la República en sus procesos internos. Lo que sí les puedo adelantar es que nuestro tiempo cierra el padrón de afiliaciones el 31 de este mes, por lo tanto, yo esperaría que la próxima semana tengamos ya noticias claras de qué acuerdo podemos alcanzar y si vamos a presentar una candidatura o una fórmula presidencial en conjunto y cuál de esas permutaciones va a ser la que vamos a presentar. Pero de que hay pláticas y que son pláticas sanas, saludables, democráticas, las hay, de que hay intenciones de presentar una propuesta en conjunto, las existen, unos más que otros, como digo, dependen los procesos internos de cada instituto político, pero los próximos días son cruciales. Y definitivamente nosotros estamos abiertos a la idea de poder acoger una fórmula presidencial que venga a la sociedad civil. ¿No cree que ha sido un poco contraproducente para la alianza, primero, que se hablara públicamente de que existen las conversaciones y que algunos partidos políticos postraran o trataran de retroceder inmediatamente en las posturas que habían alcanzado? ¿Cómo ve el hecho de que se publicara esto, si es positivo o negativo? Yo creo que es una reacción normal y como todos fuimos espectadores, fue una reacción inmediata de la mayoría que responde a los tiempos que estamos viviendo y nosotros hemos señalado cuáles son esos tiempos, tiempos en los que nos hemos sumergido en una cultura de odio y hemos visto cuál ha sido la reacción del oficialismo liderada por el presidente de la República, reacción inmediata también a la publicación que realizó el Faro. Una reacción que ataca a los partidos políticos, que nos quieren casar una narrativa anclada al pasado, cuando realmente lo que estamos haciendo es la naturaleza de los partidos políticos, dialogar entre nosotros. Si es que nosotros también hemos buscado en los espacios que nos corresponde a nosotros en el ecosistema de partidos políticos, dialogar incluso con nuevas ideas. Cuando aprobaron la ley Bitcoin, nosotros les propuse que se aprobara una reforma del Código de Trabajo para garantizar que los salarios se siguieran pagando en dólares y no en Bitcoin. Hemos buscado diálogos con ellos, pero cuál es la reacción de ellos en que todo esto es contraproducente porque no responde a la agenda que tiene un partido y nosotros creemos que el esquema que nos debemos presentar en las próximas elecciones no es unipartidario, no es hegemónico y las organizaciones están en todo el derecho de hacernos propuestas a nosotros. Nosotros hemos expresado que estamos en toda la disposición de escuchar, dialogar, conocer sus propuestas y si resulta algo muy bueno, estamos dispuestos a acoger una propuesta que derive en una fórmula presidencial. Hemos escuchado los nombres, sí, creo que es muy pronto para hacer una valoración de si la configuración de una posible forma electoral va a derivar en esos dos nombres. Como digo, eso no depende de un solo partido político. ¿Pero se los han presentado? Hemos escuchado los nombres y me gustaría escuchar a mí la postura que dé los representantes de organizaciones de sociedad civil en cuanto a la percepción que ellos tienen de esas dos personas. Si yo le puedo compartir una percepción desde nuestro tiempo, los dos nombres que usted me ha mencionado, me parecen dos nombres muy valiosos, muy valientes que componen, que tienen en su ADN bastantes atributos que deberían de emerger de la ciudadanía y estaríamos dispuestos a considerarlos. Pero, por supuesto, hay otros nombres. Rubén Zamora ha expresado que en algunos espacios de comunicación en que ha tenido intenciones, pero realmente ese sí es un nombre que no ha llegado al menos a las puertas de nuestro tiempo. ¿Y otros nombres, además de los que mencionan el cargo? No me atrevería a mencionar más nombres. Como digo, yo creo que vivimos en un momento de cultura de miedo y no quisiera poner en riesgo a algunas personas innecesariamente. He hecho valoraciones de los nombres que ya se publicaron, porque esto ya es público. Y como digo, los vemos con bastante interés, pero los próximos días son los que son cruciales para ver en qué vamos a acordar. Aquí nada está escrito en piedra. Puede que los próximos días también salgamos con un mensaje de no alcanzamos un acuerdo y cada partido político va por su propio camino y las organizaciones sociales también. O puede que sea todo lo contrario o un acuerdo híbrido. No lo sé. Eso se va a definir ni siquiera en los próximos días. Yo creería que en las próximas horas, este fin de semana puede ser crucial. Los protagonistas de lo que publicó el faro no son los partidos políticos. Nosotros hemos puesto la disposición, nuestras estructuras y sobre todo las ganas de trabajar en conjunto. Quienes tienen que hacer una valoración más exhaustiva para realmente terminar de definir si se configura una fórmula presidencial son las organizaciones sociales. Ahorita creo que depende de las organizaciones sociales y luego del consenso que alcanzan las organizaciones sociales de la madurez que alcancemos los partidos políticos de oposición democrática. Puede ser muy amplia o reducida. Eso dependerá del diálogo que establezcamos en las próximas horas. Gracias. Gracias.